Otro que duda porque le falta mano desde la esquina corta y al final lanza Rayeste ¡Tres! ¡Sander Rayeste! Más cuatro desde la esquina Y lo celebra todo el equipo Quiere romper Thompson, atrae a la defensa, Rayeste, otro triple más, otro triple más ¡Sander Rayeste! Tres, cinco, cinco, cuatro, nueve Qué importante es tener confianza en uno mismo Howard, no encuentra lo que habría sido la cuarta persona de Sermadini Otro de Rayeste, ¡otro de Rayeste! ¡Sander Rayeste dinamitando el tercer cuarto con tres triples! ¡Pim, pam, pum! Que costelo desbloqueado, dos sombras le rodean Howard la salva Holmes, lo hemos dicho, qué capacidad tiene Holmes para echar la bola al suelo ¡Otra bala! ¡Sander Rayeste! ¡Tres! Cuatro triples en este cuarto